Si usted es de las parejas o matrimonios que acostumbran a pelearse y a gritarse en delante de sus hijos, pues déjeme decirle que no lo vuelva a hacer, no lo anda haciendo. Cuando usted tenga un problema que arreglar, sálgase de su casa, enciérrense en su cuarto, donde sus hijos no lo vean, que no lo oigan discutir, y más, que se gritan con malas palabras. Es la ley de la vida, ni modo, así hay matrimonios que viven. Entonces, si usted lo hace así, sus hijos van a aprender, y cuando ellos vayan creciendo, y llegan a formar su familia, ellos van a pensar que así se vive, que así se grita, que así es la vida, a golpes y a gritos. Así que no lo anda haciendo así, sálgase para afuera de su casa, o hágalo en silencio, o cuando no están ellos, arregle sus problemas. Dicen que lo que se ve en su casa, o cómo, que lo que en su casa ven, es lo que se aprende. Y es cierto, si lo ven a usted discutir con su pareja, y si se golpean, pues ellos van a pensar que así se vive, así que, que sea la última vez que discute de esa manera en su casa, a golpes, a gritos, sálgase para afuera donde su familia no lo ve, sus hijos, porque, se le van a voltear a usted mismo. Y a los hijos, no les gusta que les griten tampoco a la familia, así que, que no se viva de esa manera, mejor disfruten de la vida, quiéranse, arreglense, y a gozar, porque la vida es para gozar. Vámonos pues, a seguir trabajando. Luego hablamos. ¡Gracias!